Ya se va el crucero Lima Todo cubierto de luto Recorriendo aguas chilenas En busca de Miguel Grau Miguel Grau, valiente peruano Con su huáscar se batió Le volaron medio cuerpo Y en el mar se inmortalizó Adiós Tana, bella palma Adiós Areca Laurel Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tana, bella palma Adiós Areca Laurel Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Si Leonidas, el bravo espartano Defendiendo su patria murió Miguel Grau, valiente peruano En el mar se inmortalizó Y si en Lima preguntan por mí Díganle que preso estoy El que quiera rescatarme En Santiago de Chile estoy Adiós Tana, bella palma Adiós Areca Laurel Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tana, bella palma Adiós Areca Laurel Ya se va tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tana, bella palma Adiós Tana, bella palma Adiós Tana, bella palma Gracias por ver el video